Hola, yo soy Ingrid Mager y estoy bien emocionada porque estoy aquí en negocios, no te lo puedes perder porque próximamente te contaré mi historia de vida y te contaré cómo he logrado ser la hispana más influyente en materia de nutrición y salud. Así que si quieres ser una emprendedora no te lo pierdas porque te estaré dando unos tips maravillosos. ¡Gracias!